Y hablando de pelea y problema, aquí viene la bruja, ¡La Señora Desti! Bienvenidos a las últimas con este penco de hembra. ¡Lo beso fue tan cómodo! Oye, alguien por favor que tenga el número de la madre Gaby, que me lo pase, es que ya... Oye, yo cumplo con la mesa. ¡Aria! Se que cambió de número y que ya no le ha dado su número a nadie. ¡Ambé! ¡Vaya a barrer, es que ella frega! Así que desde que supuestamente empezó a andar con el idioma... ¡No quiere el contacto con ningún ser humano! Lo puede hacer sin ofender a ciudadanos hermanos países. ¡Ella no acepta entrevistas! ¡No se me ha entrevistado ahorita! ¡Qué raro, lindura! Yo respetaba mucho a esta persona. Y aún así que eres de famosa. Tú me miraste y me llevaste hasta tus brazos... ¿Me pedí tú al mismo tiempo? Sí, pero yo... Pensándolo bien, que después de todo lo que pasó ella con el reguesero... Sería buena idea que ella vuelva con él. ¡Oh! ¡No! Eso no se le hace a las mujeres. Pensándolo mejor... ¿Quién llevaría mejor este caso? ¿María Polo? ¡No va a tener que pagar el medio metro ese! ¿La Osa? Que ningún hombre da nada a cambio de nada, ¿verdad? ¿La Wisni? Ella no partía conmigo ni es clienta mía. Señores, en pelea de marido y mujer... ¡Nadie se mete! No se le dan explicaciones porque no las necesitan. Bueno, al menos que sean dos famosos... ¡Ay, sí! Afuera que el cuchillo se come todo. Ya sabemos. Y si en México se metieron en la muerte de José José... Y los tres hijos dijeron todo... Gracias. ¿Por qué no vamos a meternos en la relación tóxica de estos dos? Así que, primos, seguiremos de Metishe. Hay que darlo todo. Tres días después... Hay un tipo de fotos... Eso me hace respetarla y admirarla. Hay un tipo de fotos... Que como me gusta, me encanta. Que lo disfruto al máximo. Me encanta verlo desnudo. ¡Pelo, pelo! ¡Gratis! ¡Ay! ¡Qué sabroso, sobrino! Lo más fácil que se me da es... ¡Cash, cash, encuérame! Pero la sonrisa se me vuelve mueca... Cuando me di cuenta... De los que no lo han hecho... Quiero que me apoyen. Y es por eso que hoy, Panamá... Vengo a pedir justicia. ¿Hasta cuándo? Estamos desesperados. El pueblo aclama más encueradera. ¡Resolución, rojo! Yo me imagino que todos vieron al pollo desnudito. ¿Te gustaría uno así? La foto la mandó a poner en blanco y negro... Para que no se le viera lo pálido de su piel. Y hay alguien que no lo ha hecho. Tu compañero, colega... El muchacho que se paraba al lado de él... Rayan Stock. ¡Ay, caramba! Mucho calzoncillo de todos los colores... Pero al final mucha ropa. Otra que fue para el choque... Y enseñó sin miedo a nada... Fue la mismísima nueva madre por segunda vez... ¡Fergie Vergara! Cuando lo vi, sí me molestó mucho. Siéntanse como en casa... Y ella, ¿adivinen? ¡Eso! Hay otra que también debería hacerlo. La española, tío. En Panamá, nosotros no tenemos acento. Casi amores. Sigo siendo más panameña que muchos allá. ¡Bella! ¡Lo manes quiere encargar de... ¿Qué? ¡Que lo haga! ¡Chau, chau! ¡Panamá! ¡Río! Todo el mundo embolillándose. Todo el mundo se encuera. Hay que ganar seguidores. Necesitamos salir a la palestra pública. ¡Desdee! ¡Juándote en pelotas!